Bueno, nos piden prestado mucho al licenciado Cartañá. Sí. Para que hiciera algunos temas desde la psicología. Y es, habla todo lo que puede, cuando lo dejan, que no fue el caso de... ¿Gabriel? No es muy distinto a lo que vos me contaste que le diría, dime. Gabriel, te hago una pregunta. Nacho, agarrate los pantalones. Eso es una situación horrorosa y gravísima de un abuso sexual. Pero concentrémonos en otra, que es una fantasía muy frecuente de papás y de mamás separados que no conocen por ahí porque justamente quedó una mala relación con tu ex. Entonces no conocés con quién forma pareja. Y hay cierta reticencia de los chicos de ir a la casa del papá o de la mamá porque esto atraviesa a todos por igual. Muy normal. Y vos querés saber cómo lo tratan, querés saber si de pronto hay otros chicos en la casa, si hay algún tipo de diferencia, pero no querés vos influenciar con tu pregunta que el chico te termine diciendo lo que vos sospechás. Sino que querés tener una mirada lo más objetiva posible. ¿Cómo hacer para abordar sin influenciar? Claro, y sin mezclar cuál es tu relación con ese adulto con quien ya no estás en pareja. Me parece, porque es algo recontra frecuente. Déjame que te sumo algo más, Gabriel. Muchas veces ese adulto no está porque uno se separa. Yo me separo de mi marido y mi marido está trabajando, entonces mi hija en su nuevo hogar, al que yo no conozco, por momentos va a estar solo o con la pareja o con la mamá de esa pareja o con un amigo. Y el maltrato, el ejemplo del maltrato puede ser una cosa mucho más chiquita, por ejemplo. Más útil. Un daño psicológico. Es el día del niño y el regalo al hijo propio es hermoso y el otro es un regalito muy pobre que al nene lo hace sentir mal. Es un tema muy susceptible, cómo podemos ayudar y la realidad es que también tratar de que ese vínculo con el padre o la madre siga siendo hermoso y no estar preocupado de más. Que si me permitís, Zaira, y Gabriel, mi pregunta tiene que ver porque justamente hablando con Neki un poco pude entender a lo que ella se refería y era esto, de que ella quería favorecer que ese vínculo y que esa visita siguiese existiendo, pero que los chicos por cierta culpa o por no enfrentar al padre con esa nueva pareja no le contaban a Neki. Entonces esa mujer tenía unos tratos horribles de violencia simbólica, pero violencia al fin, de menospadar la autoestima, de criticarlos, de subestimarlos, que con los años pudieron entender que, digamos, el trato se refería por parte de esta mujer. Entonces, como para poder hablarle a todos los padres en general, ¿cómo podemos detectar este tipo de malos tratos o de violencia simbólica, si querés? Dale, ponelo. Dale, ponelo. Bien, a ver, lo primero que podés hacer... ¡Lo logró! Desde la producción le contamos 26... No arrancaba nunca, pobrecito. No estaba necesitando... ¡Tranos por todo, Cartañá! Melina estaba necesitando micrófono, parece, ¿no? No, unos cuantos necesitaba. Creo que Jordano. Es la pregunta más larga del mundo. De Melina y de Zaira no me llama la atención, pero me llama la atención de Kaplan, que es buenísimo. ¡Ah, Kaplan, no le cambies el apellido! No, ahí hay errores del productor que le diga... Que le diga con la cucaracha. No, voy a hablar con esto. Están haciendo bullying. ¿Lo dormiste? Pregunta, pregunta, pregunta. A mí se nos durmió. Yo me dormí, me dormí. La reina se durmió. Hay un brasileño. Lo tengo acá en el linda. No te puedo explicar. Costó, pero salió. Salió. Gracias.